Avengers en un minuto Primero levántate de tu cama, camina hacia el borde del muelle y tírate al agua Una vez estés bañado, sacúdete Encuentra el restaurante más cercano Y ya estarás preparado para comer tu comida del infinito Vas a caminar feliz de la vida y te encontrarás a Iron Man Le vas a decir que te pongo una misión Necesito que mates a Thanos ya mismo Y te va a dar un mini traje de Iron Man para combatir a Thanos Y vas a buscar a Thanos por cielo y por tierra para ver dónde está ¡Oh! ¡Ahí está! Vas a tener que acercarte lentamente para que no te descubra porque si te descubra ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora vas a matarlo desde lejos ¡Vamos! ¡Vamos, Thanos! ¡Vamos, que sí! ¡Vamos! Y automáticamente te vas a transformar en Thanos ¡Uno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vas a meterte a esa fuente con Thanos Y vas a gritar ¡Soy Thanos! ¡Soy Thanos! Y automáticamente te vas a encontrar a todos los Avengers ¡Waah! Vas a ver a Hulk, vas a ver a Iron Man, vas a ver a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Vas a ver a Spider-Man para Capitán Marvel, para Capitán América... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Luego va a aparecer el papá de Thanos! ¡Y quiere venir por su hijo! ¡Alguien ya! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡Y por arte de magia! Iron Man se esquea los dedos... 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 Iron Man se esquea los dedos...